¿Qué tal Javier? Por aquí John García para Iniestazo. El equipo venía en una buena racha. ¿Para qué? Para Iniestazo. Hoy el equipo venía en una muy buena racha. ¿Para qué? ¿Iniestazo? ¿Iniestazol? Un medio de comunicación que sigue la actualidad del Barça. Si digo que el... Habita en Maya para el 10 del Barça. Ya hemos visto todos que las últimas semanas del Mallorca han sido para enmarcar. ¿El 10 del Barça es como el Iniestazo? Sí, otro medio digital que sigue al Barcelona, sí. Muy bien. Buenas noches, señor Aguirre. Yo soy Víctor Malo de Culemanía. No sé si también... Culemanía, está bueno esto.